A partir de hoy martes 17 de febrero se dan inicio a las inscripciones de los programas que se desarrollan en el Centro de Atención Integral a la Población en Condición de Discapacidad Enseñando a Vivir, ubicado en el barrio La Independencia. El programa que atendió a 300 usuarios en el año 2014 abre nuevamente las puertas con los diferentes servicios que presta a la comunidad en condición de discapacidad del municipio de Acacias. Están los servicios de fisioterapia, fonoaudiología, terapia de lenguaje, psicología, educación especial, tenemos programas complementarios como caninoterapia, hidroterapia, hipoterapia, tenemos también otros servicios como el proyecto de deportes que ha sido un componente tan importante para esta población, labor terapia, inclusión educativa por parte de las asesorías que se hacen a la comunidad educativa. Los ciudadanos que quieran hacer uso de este servicio pueden acercarse a las instalaciones del Centro de Discapacidad a realizar la inscripción de forma gratuita.